bueno bienvenidos a este vídeo en donde vamos a terminar nuestra sala de chat de nuestro sistema vamos a ir a la terminal y vamos a iniciar el servidor de django entonces vamos a hacer un escritorio y django chat tengo esto entonces ahora voy a hacer un cd no un source mbing activate y después voy a un cd channel redis y voy a hacer un python manage.py run server de esta forma yo inicio el servidor de django pero recuerden que como esta es una aplicación de tipo asgi necesito iniciar redis pero yo instalé en mi sistema de visual studio code una extensión que se llama docker y es de microsoft que es esta que está acá esta extensión de docker de microsoft además de a nosotros ayudarnos a tener una ayuda con los archivos docker file en el momento de configurarlo me va a crear esta extensión acá a la izquierda un icono que dice docker y que me va a escanear el sistema en busca de imágenes en este caso y contenedores que tenga disponibles vean que acá me aparece que tengo la imagen de redis y si yo voy a la consola y hago docker images me aparece que justamente esta imagen se llama redis y la descargue hace 8 semanas que es esta que está acá y si yo hago un docker ps me muestra que no hay nada pero si yo hago un ps menos a veo que tengo este contenedor redis que es este que me figura acá y que está con un cuadradito rojo lo que significa que no está corriendo entonces si yo hago botón derecho inicio doy start el contenedor se inicia y acá yo puedo acceder a todos los archivos de este contenedor vamos a ver acá ahí está y vamos a ver que es toda la estructura de un linux lo que tenemos acá adentro en files y si yo vuelvo a la consola y hago un docker ps me va a figurar de que hace 36 segundos que lo levanté a este contenedor y está funcionando es decir que con este plugin puedo manejar perfectamente los contenedores desde el propio Visual Studio Code así que esta pestaña la puedo cerrar y me quedo solamente con la pestaña de mi servidor temporal de Django entonces ahora vamos a volver a la página web y vamos a logarnos como admin admin entramos perfecto voy al sitio perfecto entro al diseño web y esto es lo que queremos lograr yo quiero que este usuario admin cuando esté logueado aparezca con este fondo verde en la lista de usuarios conectados entonces una de las primeras cosas que tenemos que corregir en nuestra aplicación para que nos aparezcan los nombres de los usuarios es en los templates en esta en el template room acá vamos a hacerlo si bien este va a ser el tipo de ítem que yo quiero cuando el usuario que es el que está logueado en la página coincide con el usuario que está representado en la lista o sea cuando este usuario admin lo reconoce dentro de la lista de usuarios conectados acá tendría que tener un admin este fondo se va a representar con un color verde suave sobre todos los demás entonces esta forma de representar el item lo voy a comentar esto lo vamos a eliminar y lo vamos a eliminar lo vamos a comentar porque después vamos a necesitar estas clases para representarlas desde javascript entonces de esta forma yo ya definí como quiero que sea mi room html si vuelvo al room html me desaparecen todo lo que yo había ya maquetado en la clase pasada y ahora vamos a pasar a ver qué otro archivo tenemos que modificar para poder seguir adelante con este proceso el archivo que tenemos que modificar uno de los archivos que tenemos que modificar es el consumers.py y cómo vamos a hacer este sistema yo con mi chat consumer además de pasar los usuarios que se van conectando y se van desconectando y van recibiendo un mensaje o sea yo acá tengo el evento de la conexión acá tengo el evento de la desconexión y acá tengo el evento del resave en donde en la clase pasada habíamos grabado el dato en la base de datos y después teníamos el envío del mensaje de chat bueno este chat consumer además de enviar el mensaje lo que va a hacer va a enviar la lista de usuarios que están conectados y para eso vamos a definir un diccionario que se va a llamar connected users y que es el que va a enviar la información con todos los usuarios conectados entonces para iniciar todo este proceso tengo que apenas entramos al chat consumer voy a definir un connected users lo voy a definir como un diccionario vacío entonces acá vamos a poner un comentario definimos un diccionario de usuarios conectados lo definimos vacío perfecto ahora bien pensemos cuando un usuario se conecta es decir cuando invoca a este evento del connect ese usuario se debería agregar a este diccionario que definimos definimos arriba y al mismo tiempo ese diccionario yo lo tendría que enviar a la aplicación para que me lo represente en el html o sea cuando el usuario se conecta yo en la conexión yo tendría que agregar ese usuario al diccionario y después tengo que enviar la lista de todos los usuarios conectados entonces después esa lista la recibe javascript y la representa acá cuando el usuario se desconecta es decir cuando estoy en este evento tendría que verificar que si el usuario que se está desconectando está en este diccionario debería eliminar ese registro de ese diccionario y reenviar nuevamente el diccionario de usuarios conectados para que en la lista que tengo de todos los usuarios me desaparezca ese usuario y lo haga en tiempo real entonces el gran secreto de esta parte de manejar a los usuarios que se conectan y que se desconectan el gran secreto va a estar en el connect y en el disconnect entonces vamos a hacer lo siguiente vamos a ir por el connect yo acá en el connect obtenía el id del room es decir de la sala y después definía el room group name para manejar ese room group name interno en toda la lógica del chat consumer después obtenía el usuario pero yo lo que necesito es el username entonces voy a definir después de la definición del usuario voy a definir el self.user name que va a ser igual al self.user.user name pero que pasa si este connect se sucede si un usuario no está autenticado me daría error por lo que yo debería comprobar antes de asignar esta variable self.user name debería verificar si el self.user está autenticado entonces vamos a hacer un if self.user.isauthenticated si está autenticado perfecto ahí sí definime el self.user name como el self.user.user name si no, no hagas nada entonces yo después tenía estos dos print que eran más que nada para corroborar por consola cuando se establecía la conexión a una sala que si nosotros vemos acá la consola si yo vamos a la aplicación, recargamos acá teníamos estos dos print, son estos dos en donde este channel name es el id del usuario que se está conectando entonces esos dos print tranquilamente o puedo comentarlos o puedo eliminarlos eso depende de ustedes, yo lo voy a eliminar y aquí antes de aceptar la conexión vamos a agregar este usuario al diccionario de usuarios conectados entonces vamos acá a agregar agregamos al usuario al diccionario de usuarios conectados entonces yo lo primero que voy a hacer voy a definir un array que voy a llamar self.connectedusers y voy a preguntar primero vamos a hacerlo así voy a preguntar si el self.room.groupname no está en el self.connectedusers que es lo que voy a hacer voy a hacer el self.connectedusers connectedusers de donde? del self.room.groupname y voy a igualar este connectedusers a un array vacío y ahora voy a preguntar si existe el username es decir, si existe esta variable voy a hacer el self.connectedusers al canal o a la sala de chat self.room.groupname.appen con esto yo estoy agregando al diccionario y que voy a agregar el self.username después que hago esto voy a aceptar la conexión y después que acepto la conexión voy a enviar la lista de usuarios conectados a todos los clientes de la sala entonces vamos a hacer acá enviamos la lista de usuarios conectados a todos los clientes de la sala entonces voy a hacer una sync to sync que va a tener el self.channellayer.com y el evento que voy a enviar va a ser el grow send grow send fíjense que yo en el connect hacía el grow add acá estoy haciendo el grow send estoy enviando los datos de los usuarios que están conectados y que parámetros tengo que enviarle tengo que hacer el self.room.groupname y después voy a mandar un array en donde voy a decir que el tipo de envío el type va a ser del tipo user list y que además le voy a enviar los users y los users que va a ser lo que le voy a enviar el self.connectedusers al self.room.groupname o sea le estoy enviando esto que construí líneas más arriba en donde este diccionario se lo paso como users ahora bien con esto yo termino el connect ahora yo tengo que analizar como desconectar a ese usuario y que me desaparezca de la lista de usuarios porque ya la desconexión ya está hecha o sea yo no necesito hacer más nada ahí lo que necesito ahora es una cuestión estética de eliminar a ese usuario de la lista de usuarios entonces después de este print que se ha desconectado que también podríamos eliminarlo tranquilamente porque no lo necesitamos lo que primero que voy a hacer va a ser eliminar al usuario del diccionario de usuarios conectados entonces acá lo que voy a hacer yo es eliminar un registro de un diccionario entonces voy a preguntar if self.username si el nombre de usuario está en self.connectedusers del self.roomgroupname es decir si el nombre del usuario que se está desconectando está en el diccionario de connectedusers que es lo que voy a hacer voy a remover el nombre del usuario de esa lista o de ese diccionario y eso lo hago haciendo el self.connectedusers de los usuarios que están conectados vamos a la sala self.roomgroupname .remove y que voy a remover el self.username con esto ya eliminé al usuario de la lista de usuarios y ahora que es lo que tengo que hacer tengo que reenviar la lista de usuarios conectados actualizada entonces vamos a copiar esto que está por acá porque es exactamente lo mismo copiamos y pegamos por acá y vamos a decir que enviamos la lista de usuarios conectados actualizada a todos los clientes de la sala y es exactamente el mismo evento envío el grow send y después ejecuto el grow discard ahora bien yo cuando definí el connect yo dije que esto era del tipo user list y cuando yo tenía en el resave tenía el tipo chat message yo definí más abajo el chat message es decir que necesito definir más abajo este user list así como hicimos con el chat message entonces voy a hacer un def user list que va a ser un self y un event fíjense que el chat message también estaba definido con estos dos parámetros con el self y el event y acá voy a definir enviar la lista de usuarios conectados y voy a definir el self punto send del text data va a ser un json dumps y dentro del json dumps vamos a enviar el type que va a ser user list y el users la variable users que va a tener todo el listado de los usuarios va a ser un event de users de los users de estos users esta variable users la paso por acá perfecto hasta ahí todo bien ya definí el connect y el disconnect y definí el user list ahora tengo que analizar el evento resave porque ahora voy a tener dos tipos de datos que me están llegando al resave uno es un tipo user list y otro tipo es el del chat message entonces este mensaje recibido también lo podemos eliminar porque no lo necesitamos y nos vamos a quedar con el try en el try va a estar recibiendo el text data json que va a ser el json loads del text data y después voy a tener que definir una variable que la voy a llamar event type que es lo que va a hacer esto me va a obtener el text data json de la variable type es decir recupero qué tipo de evento es el que me está llegando al resave eso que dijimos que podía ser un chat message o un user list entonces acá voy a preguntar if event type es igual a chat message si el event type es un chat message o sea me está llegando un mensaje ahora sí voy a hacer que el message va a ser el text data json del message o sea voy a recuperar en message el text data json del mensaje que está enviando el usuario a la página y después vamos a obtener el id del usuario que está enviando el mensaje y podríamos decir que si el usuario está autenticado el sender id sea igual al scope del id que esto estaba bien hecho pero también podríamos decir de que si no está autenticado podemos decir que el sender id es nulo hasta ahí todo bien después viene el análisis de si existe un sender id grabamos los datos sincronizamos la data y la enviamos a la sala de chat y después poníamos todo esto que va a estar dentro del evento de si y es un chat message hasta ahí todo perfecto lo que me queda por resolver es si el event type no es del tipo chat message entonces acá voy a hacer un elif y voy a preguntar si el event type es del tipo user list si el evento es del tipo user list este evento lo vamos a manejar del lado del cliente con javascript entonces este ponemos este evento lo vamos a manejar con javascript desde el lado del cliente y voy a hacer simplemente un pass perfecto y ahora tengo que hacer un pequeño malabar que no estaba configurado porque en ese momento no lo necesitamos hacer y era que cuando nosotros hacemos el chat message y hacemos el self send como hicimos acá en el user list que definíamos el tipo como user list yo pasaba el message el username y el data time pero también voy a pasar el type pero que no va a ser user list sino que va a ser un chat message o sea yo acá defino que cuando yo envío un chat voy a definir el tipo en el chat message en esta función entonces con esto nosotros ya tendríamos el consumers configurado nos queda modificar el chat js que sería este que está por acá en donde nosotros vamos a manejar toda la información que nos está enviando el consumers bueno en el chat js teníamos esto que lo podemos eliminar mostramos el chat socket si vamos acá a la página y mostramos inspeccionar y vamos a la consola cuando yo entraba a la sala de chat me mostraba el admin 1 que es el console log user room id que esto lo podemos eliminar y después mostramos la url que era esto que está acá que también lo podríamos eliminar y después teníamos el web socket que es el chat socket este que estaba acá que lo podemos eliminar y este console log o la url también lo podemos eliminar entonces nos queda esta definición un poco más escueta ahí está web socket abierto cuando se abría poníamos web socket abierto web socket cerrado y teníamos el on message en el on message teníamos este data que era este mismo data que lo vamos a reemplazar por una e como hicimos en el no open y en el on close le vamos a poner acá una e ahí está y el que vendría a ser data message lo vamos a reemplazar por data entonces vamos a ir a edit replace data message lo vamos a reemplazar todo por data ahí está es decir que una vez que yo tengo la data que me llega a javascript yo podría averiguar qué tipo de dato es el que me está llegando al javascript entonces pues yo podría hacer un console.log del data.type y vamos a ver qué nos da si yo vuelvo a la página recargo ahí me dice que me llegó el user list entonces yo ahora voy a preguntar si el data type es chat message y si es del tipo user list voy a hacer otra cosa si es el tipo chat message voy a cargar todo esto que yo había cargado antes lo voy a cargar para mostrar los mensajes perfecto y si el tipo de data type es user list voy a cargar vía javascript los usuarios conectados entonces vamos a ir por partes bueno entonces vamos a hacer un if paréntesis si data type es igual a chat message qué es lo que voy a hacer voy a decir estas tres variables qué voy a decir que en vez de ser una variable voy a decir que sea una constante el username va a ser una constante y el data time va a ser una constante y después de esto vamos a hacer el document query selector que habíamos hecho antes y va a ir a continuación es decir no cambie nada de lo que habíamos hecho hasta el momento porque el secreto viene ahora cuando hago el else if el data punto type es igual al user list y si es del tipo user list qué es lo que voy a hacer voy a definir una variable user list html y la voy a definir vacía y después voy a recorrer el data users recordemos que yo acá le estoy pasando acá en el send del user list estoy pasando esta variable users entonces voy a hacer acá a continuación un for const username of data punto users que es lo que me llega desde el consumers y acá adentro al recorrer los usuarios yo tengo que verificar si el usuario que está logueado coincide con el usuario que viene en la lista de usuarios logueados por eso habíamos dejado esto que está acá si el usuario es el usuario que está logueado le voy a agregar esta clase a la construcción de este elemento li entonces voy a definir después de este let user list html voy a definir un let user class que también lo voy a definir como nulo porque no tiene nada y después voy a hacer lo siguiente voy a preguntar if user name es decir el usuario que yo estoy recorriendo en el data users es igual al user voy a definir el user class igual a esto que habíamos dicho por acá vamos a copiarlo y lo vamos a pegar por acá es decir defino este user class en nulo y después utilizo esta variable user class en el único caso en el que el user name de esta lista de usuarios coincida con el usuario que está logueado y después voy a decir el user list html va a ser una concatenación de que sería una concatenación de todo esto entonces yo en este user list html tengo que concatenar todo esto pero como lo concateno lo concateno como hicimos en los casos anteriores con esta tilde invertida con esto y con esto no con esto y con esto de por acá pero yo tengo que reemplazar este list loop item success lo tengo que reemplazar con esta variable user class y esa variable user class la concateno con corchete peso corchete user class es decir si el usuario no es el usuario que está logueado esta variable user class es nada entonces no coloca nada y el usuario va a ser pesos corchete corchete y va a ser el user name hasta ahí todo bien pero ahora yo tengo que inyectar este user list html lo tengo que insertar y lo tengo que inyectar en este ul como teníamos antes este div que era boss message acá voy a agregarle un id que va a ser igual a user list users list ahí está entonces me vuelvo acá al chat al chat punto js y después de recorrer todo este for voy a hacer un document punto query selector del numeral users list punto inner html va a ser igual al user list html entonces de esta manera inyecté esta construcción que hice en el en el for la incrusté en el html entonces después de esto esto queda igual tal cual y nos vamos a ir al send message donde tenemos que hacer una pequeña configuración en donde nosotros cuando enviamos en el send del chat socket enviamos el mensaje del html es decir el mensaje que estaba contenido en esta caja de texto de este input le hacíamos un trim para evitar de que me queden espacios por delante y por detrás y yo acá le tengo que agregar a esto que estoy enviando un type y dos puntos vamos a decir que esto es un chat message entonces todo esto quedaba tal cual no hay ningún cambio por ahí y vamos a probar entonces vamos a salir vamos a parar el servidor corremos del servidor nuevamente ahí está recargamos perfecto entro a la sala de chat y ahí me apareció el admin entonces yo envío el mensaje y ahí envío el mensaje ahora yo me voy a loguear en otra pantalla o en otro usuario vamos a loguearnos como eperes ahí está vamos al sitio vamos a minimizar esto un poquito está y esto lo vamos a minimizar ahí está entonces este usuario está el admin esto lo podemos cerrar el admin está en la sala de diseño web entonces este usuario se va a loguear ahí y ahí me apareció que el eperes se logueó y está el admin en blanco y el eperes en verde pero acá me aparece el eperes en verde también lo vamos a recargar ahí está acá hay un error pero ahora lo vamos a revisar pero bueno ahora envío el mensaje y no le está llegando el mensaje al usuario y vamos a ver porque me dice que error desconocido el diccionario el objeto no es calable entonces acá tenemos un error en el consumers entonces entonces vamos a ver el connected users el username el connected users el resave parece que está por acá el error está acá en el event type en donde hago el text data json y me faltó el punto get ahí está volvemos a la página recargamos ahí está volvemos acá recargamos entramos y salimos de perez recargamos ahí está y entramos a diseño web ahí está y enviamos un mensaje y funciona vamos a parar el servidor vamos a correrlo de nuevo cargamos acá y recargamos acá entramos a diseño web y entramos a diseño web acá está bien configurado pero acá se me pintan los dos de verde ahora ya lo vamos a analizar y el usuario de perez envío mensaje envío mensaje y envío el mensaje me queda este tema de definir el tema de los colores y vamos a revisar el chat por taiz entonces vamos a ver vamos a inspeccionar vamos a la consola ahí vemos que me llega los mensajes de chat message entonces cuando yo envío un mensaje está bien pero me falta el user esta parte a ver defino el user list html el user class y voy a hacer username de data users y voy a preguntar si el username es igual al user user class esto yo lo podría reemplazar por un operador ternario podríamos hacer un const user class que sería igual a esta comprobación y voy a preguntar si es verdadero definiría esto caso contrario no definiría nada entonces esto lo reemplazamos ahí está y este user class lo podría eliminar entonces vamos a ver ahora si funciona recargamos perfecto recargamos y ahí funciona ahí me queda el epérez esto lo minimizamos un poquito el epérez me queda en verde y el admin me queda en blanco y vamos a agregar otro usuario más vamos a ver cómo funciona ahora vamos a tener que agregar otro navegador acá tenemos otro usuario que está logreado y vamos a hacer que entre a diseño web y acá está Macarena Jiménez que entró en la misma sala entonces va a enviar un mensaje y ahí manda el mensaje vemos que el admin está en verde Macarena Jiménez está en verde y epérez está en verde si epérez sale de la sala de chat vamos a dejar esto por acá así se ve sale desaparece de las listas de los otros usuarios entonces de esa forma resolvimos el sistema de chat para muchos usuarios y su lista de usuarios conectados ahora si yo voy al admin y voy a los messages veo que tengo todos los mensajes grabados de todas las salas o sea se sigue grabando normalmente los mensajes así que con esto damos por finalizado el pequeño curso sobre esa sala de chat así que espero que les haya sido útil les mando un saludo un saludo